En este caso con el espacio de economía, esta disciplina que nos atraviesa a todos. Y en este caso para hablar respecto del índice de precios al consumidor y un relevamiento que se ha hecho en la ciudad de Río Cuarto. Nos acompaña en este caso Miguel Bosch, él es economista, docente de la Universidad Nacional de Río Cuarto. ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos. Al contrario, gracias por invitarnos. Bueno, cada vez son más los términos que se emplean en el lenguaje cotidiano como índice de precios, inflación, costo de vida. Y en esto incide mucho lo mediático, ¿no? Sí, por supuesto. A veces se usan como sinónimos, pero son diferentes. ¿A qué aluden? Mira, en primera instancia índice de precios para su canasta de alimento o canasta básica son dos cosas totalmente distintas. La canasta está compuesta por una canasta básica de alimentos, está compuesta solamente de alimentos, alimentos y bebidas, y de algunos alimentos y bebidas que sirven para medir una línea básica de necesidades básicas insatisfechas y líneas de pobreza, etc. Eso es un gasto. Mientras que el índice es un valor que referencia a la variación. ¿Sí? O sea que son dos cosas totalmente distintas. Por supuesto que la variación generalizada de todos los precios tiene que ver con cómo se mueve la canasta. Eso no hay duda. Porque la canasta es parte de lo que ayuda a construir el índice. Y después tenemos la inflación. La inflación, hay muchas formas de decirlo y permítanme, ya que estamos a ampliarlo. La inflación es la pérdida, lo más simple, la pérdida generalizada, el incremento generalizado de los precios de la economía. Pero tiene un sentido, un sentido económico. Es decir que tiene que ver con la pérdida del poder adquisitivo del dinero que tiene la gente. ¿Sí? De los ingresos de la gente. O sea, por inflación los economistas más de una vez hablamos de eso, de la pérdida de la capacidad de compra de los individuos. Más que esta definición más estadística, que como suena, de la alza generalizada de los precios de la economía. Entonces, ahora bien, el índice de precios trata y busca medir esa alza generalizada de precios, que no puede ser abarcativa de todos, porque si no tenemos que medir a todos los precios. Entonces sería una simplificación. Y que tiene algunas, por supuesto, no es perfecto en pos de medir la inflación. Y por supuesto, tampoco de medir la pérdida del poder adquisitivo. Pero lo medimos para eso, para tratar de aproximar la inflación. ¿Hay una serie de bienes y servicios sobre los cuales se mide la inflación y el índice de precios? Sí, sí, sí. O sea, nosotros consumimos. O sea, consumimos de todo. Por ejemplo, lo que pasa es que no todos los meses compramos una casa, o no todos los meses compramos un auto. Entonces, la incidencia de cada artículo también se tiene que tener en cuenta. Pero se mide en todo. ¿Cuáles son los bienes y servicios básicos que se tienen en cuenta en este caso? Bueno, obviamente que el gran componente es alimento y bebidas. Le sigue vestido. Después entra algunos como que llamamos educación. Son los capítulos. ¿Medicamentos? Sí, salud. ¿Vivienda en el caso de que se alquile? Vivienda tiene, se toma el alquiler y se toma los gastos en la vivienda. O sea, ahí tenemos tarifas. El impuesto en los servicios. Sí, sí, sí. De hecho, bueno, nos ha repercutido enormemente el cambio de tarifas. Pero fíjate cómo en Buenos Aires, que tiene una incidencia mayor, porque la mayoría de la gente vive en un departamento, cómo las expensas crecen y eso genera efecto inflexionario o se calcula con el incremento del índice de precios cuando se dan los incrementos de los salarios de los encargados. Bueno, fíjate, bueno, nosotros no tenemos ese tipo de canasta de consumo en términos de alquiler. No es tan importante en Río Cuarto como si lo es en Buenos Aires. Y ahí es donde también está en cómo se va buscando medir, de acuerdo a cómo cada uno genera en su localidad una canasta representativa del gasto de la localidad. ¿Varía lo que se gasta, por ejemplo, en la ciudad de Río Cuarto respecto de otras localidades, de otras ciudades del país? Claro. Nosotros tenemos en promedio menor participación del gasto total de lo que es la vivienda con respecto a Buenos Aires, por ejemplo. Sí, sí, sí. ¿Y con respecto a las localidades cercanas a Río Cuarto? Bueno, con mucha responsabilidad. Es decir, nosotros no lo hemos medido. Hay diferencias, debería notarse, porque tenemos costumbres, pequeñas costumbres. Entonces, ahora, cuando ya la ciudad tiene una escala que podría ser 10.000, 15.000, hasta 20.000, empieza cada vez a aproximarse más a nuestro tamaño y entonces podemos entender que haya una homogeneidad. O sea, si nosotros siempre nos vamos a comparar, vamos a buscar cosas con millemaría de nuestra región, básicamente, que es lo más cercano en tamaño, pero no ignoramos alma fuerte, ni mucho menos. Y, ¿por qué? Bueno, porque sabemos que tenemos determinadas conductas que son parecidas, pero no las hemos medido. Eso hay que decirlo con mucha responsabilidad. Nosotros no tenemos la referencia del consumo de otras localidades más que el Río Cuarto en su conjunto, que es abarcativo el Río Cuarto. Este índice de precios que ustedes han medido en 2017, comparativamente hablando, ¿cuáles son los cambios que se han dado respecto del año anterior? Bueno, básicamente lo que se observa bien claro es que mes a mes la variación, ahí tenemos una referencia, las variaciones del índice de precios del mes de enero fue de 1,37% de este año contra el año pasado 4,29. Es decir, todos los meses del año pasado vamos a ver que son mayores que los meses de este año. O sea, que por lo tanto, si el año pasado dio 34,59% en Río Cuarto, por ejemplo, en San Luis, ya que comparamos, dio un poquito menos, INDEC no tuvo el primer trimestre, bueno, lo que llamamos el Congreso dio un poco más. Nosotros consideramos que es representativo de nuestro caso. Ahora, si yo voy tomando al momento actual, nosotros ya llevamos 13% de este periodo, mientras que acá ya estábamos arriba, lejanamente arriba del 20%. Para que nosotros damos una idea, si proyectamos los últimos 12 meses, que serían estos más estos, la variación de esos últimos 12 meses es del 22%. ¿Qué significa? Para que lo entienda el televidente que nos está viendo. Podemos decir que se está desacelerando la variación de precios, sí. ¿Podemos estimar que va a estar notoriamente por debajo de esto? Sí. Ya los últimos 12 meses está por debajo de lo que fue todo el año pasado. 22% contra 34%. ¿Eso qué significa? En un lenguaje coloquial. Que la pérdida del poder de compra nuestro, nosotros vamos a perder menos capacidad de compra este año que lo que perdimos el año pasado. Y si la variación, si ponemos un ejemplo, si sigue así y se mantiene, parece mentira, porque yo pensaba que iba a estar entre el 22 y el 24 todo el año, y ya tenemos 22, pero estos meses en general, cuando vayan entrando, van a desplazar meses de mayor importancia, la idea es que vamos a estar por debajo del 20%. Miguel, te voy a preguntar algo que quizás el televidente se esté preguntando. ¿Cómo se mide esto? ¿Cuán veraz es? Ah, perfecto. Porque en realidad, yo creo que el consumidor común está sintiendo todo lo contrario, que cada vez el poder adquisitivo es menor. Es que es menor, con respecto a la realidad del mes anterior, porque él está perdiendo. Lo que yo estoy comparando es con el año pasado, es decir, ¿cuánto va a perder este año con respecto a lo que perdió el año pasado? Eso es lo que estoy diciendo. ¿Y en definitiva entonces? O sea, nosotros teníamos una discusión acerca de cuánto se estimaba que iba a haber inflación de este año, y se estimaba en 17% en el presupuesto, decíamos que no llegaba, y entendemos que va a estar cerca del 20-22%. Pero déjame decirte algo que también lo... Nosotros repercuten muy mucho alimentos, un componente, y hay otros que no llegan a seguirlo así. Y para darle lo que decía la consistencia, nosotros tomamos 2.250 precios por mes, para poder calcular esto, que es bastante representativo de lo que se mueve en la ciudad. Bueno, Miguel, ha sido un placer contar con tu presencia, gracias. Muchas gracias a ustedes. Por lo menos para informar y llevar claridad respecto a este tema que tanto nos atañe. Muchas gracias. Muchas gracias.